Rebelde, tango, canta Mercedes Carnet. Muchachos, el barrio como está cambiado, ya no es ni la sombra del que yo dejé, y al verlo cabrero, trito ni callado, y vieran muchachos, me dan los de fe. La alegre patota no para en la esquina, está más cabrero, más viejo el bosón, no pasa taqueando, aunque quiera la mina, encanó el piropo de un viejo matón. Se murió el vago amargura, estancan a la angalar, y a tu ranpear y quita y chula, la están tirando a matar. Se dio labio pa'l progreso, un rascacielo bacán, dejó como jugo el queso, a una casita terrá. ¡Gracias! Yo vengo de lujo, cañera de un hueco, de un hueco rasgoso, pa' poder morir.